Una cuequita más y que se venga esa rinverita Cuando llegue a morarte, no me digas ocellas Que sepa lavar la ropa, yo en la ropa de noche Póngame en la mesa y cuida de noche Póngame en la mesa y cuida de noche Mi vida te quiero morenito, o quiero su color de amor Que no tenga quieta larga, te vuelvo al corazón Que no tenga quieta larga, te vuelvo al corazón Que me tema genial Devuelvo el corazón Y esa es segundita Eso Arriba 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 No quedarme solera Busco con quien me sabe Cuando llegue borracha No me digas dónde será Cuando llegue borracha No me digas dónde será Que siga lavar la ropa Y yo en la luna de noche Póngame en la mesa Y a mí cuidarme de noche Póngame en la mesa Y a mí cuidarme de noche Y yo te quiero un sonidito Y tus colores de voz Que no tenga la genta larga Y muy duro el corazón Que no tenga la genta larga Y muy duro el corazón Estas son condiciones que pongo para Racasarme